y el clave entero vaya yo tengo dos que ya tenemos 20 kills en total yo morí sin ártico 19 15 19 kills bebé a mi directo ahora mismo 19 que ve a mí directo ay dios mío gamer world pero ven que lo están presionando que lo está a punto de mandar tipo está 125 de vida que no veo directo no me sale 18 kills lo acabo de empezar hace un minuto el tipo está a punto de mover de coger otra aquí va se va a ser 20 se va a ser 20 hay hermanos y a ti te matan crisis se hizo 20 se hizo 20 se hizo 20